¿Qué es el sector de las raíces? La M500 tiene restricción, así que si usted tiene familiares, no vaya hacia el sector de las raíces, no vaya hasta el kilómetro 15 de Muelco, sino que solicite a sus familiares evacuar. En estos momentos está la evacuación a cargo de PDI y de bomberos. Esto va a posibilitar la mejor acción de emergencia y que pueda defender efectivamente sus viviendas. Su vida es lo más importante en estos momentos, así que por favor, si está en el sector Las Raíces o tiene familiares en el sector, invítelos a evacuar para que bomberos puedan defender de forma adecuada y los brigadistas también puedan defender de forma adecuada las viviendas sin tener que preocuparse de las personas. Las personas van a ser llevadas a un lugar seguro. Por favor, acompaña a PDI, acompaña a carabineros a llegar hasta al menos el sector Las Máquinas, la Junta de Vecinos.